La Organización de Estados Americanos realizó una sesión especial donde abordó la situación en Bolivia. Ahí el secretario general Luis Almagro aseguró que el golpe de Estado en Bolivia ocurrió cuando se realizó el fraude electoral. Hubo un golpe de Estado en Bolivia. Ocurrió el día 20 de octubre cuando se cometió el fraude electoral que tenía como resultado el triunfo del expresidente Evo Morales en primera vuelta. Que el tribunal electoral desjudicara el triunfo en primera vuelta era pretender perpetuarlo en el poder de forma ilegítima e inconstitucional, en una afrentosa violación a la Carta Democrática Interamericana. Era quedarse en el poder arrebatándolo en una de las peores formas, robándose una elección. Era robarle la soberanía al pueblo. Ese pueblo que le había dado más poder a Evo Morales que a nadie en la historia de Bolivia. Ese pueblo que creía en sus reformas sociales. Ese pueblo no merecía ser engañado de una manera tan afrentosa. Esta forma de autogolpe no es algo nuevo. Ya la había intentado Milosevic en Serbia, así como otros países en el continente africano y en este. Debe continuar la investigación de las responsabilidades de este autogolpe. Hoy claramente marcadas hacia el órgano electoral. La sangre en las manos es de aquellos que cometieron el fraude electoral. La OEA no dio un golpe de Estado. Dieron un golpe de Estado quienes se robaron la elección, declarando un triunfo en primera vuelta. Situación que se mantuvo aproximadamente por 20 días. No se le puede pedir a un pueblo que se deje robar una elección. No se le puede pedir a un pueblo que se deje robar la soberanía. No se le puede pedir a un pueblo que se deje robar el poder. Ese pueblo, hoy en busca de la soberanía perdida, comenzó a tratar de recuperar la institucionalidad y la democracia. Luis Almagro pidió la pacificación de la sociedad boliviana y pidió además la intervención de la Conferencia Episcopal de esa nación. Bolivia debe continuar su proceso institucional, porque como todas las acciones cívicas espontáneas, este poder no ha sido tomado por nadie. Son necesarias hoy instituciones con legitimidad. Hoy más que nunca será lo que el proceso constitucional diga. Nada debe ser fuera del mismo. Eso debe lograrse, obviamente, a través de un proceso de diálogo entre las partes, en que todas las partes tengan las máximas garantías para su participación y los resultados del mismo deberán ser coherentes con la Constitución y con la Carta Democrática Interamericana. En ese sentido, por ser un actor plenamente respetado, hacemos un llamado a la Conferencia Episcopal Boliviana para que llame a los principales actores políticos en torno a una mesa de negociación y diálogo. Eso es imprescindible para encaminar las principales acciones institucionales, así como para detener la violencia. Obviamente, ofrecemos nuestra colaboración al respecto. Marcos Medina, Noticias 12.